¡Hola, Tauro! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 16 de noviembre de 2020 y acuérdate que como todos los lunes ya está disponible tu horóscopo semanal. Te dejo el enlace donde siempre abajo en la descripción y también en el primer comentario de este mismo vídeo. Ahí lo tienes. De nuevo, ante un asunto que no se resuelve. ¡Ay, Tauro, qué martirio a veces! Es cierto que los tauranos sois personas que no abandonáis fácilmente una discusión o una pelea, pero a veces tan importante como luchar es saber retirarse, aunque solo sea estratégicamente, claro. Si has recibido un no, sea en el amor o en el trabajo o en algún proyecto, no es bueno que insistas y procures que la otra persona cambie de opinión. Eso no va a suceder en este tiempo y mejor es que lo asumas de una vez por todas, pero no por el hecho de perder, sino por el hecho de dejarlo ahí, en la reserva. Nunca se sabe. Noticias de una familia lejana, puede de algún familiar que hace tiempo que no sabes de él o de ella. Puede que recibas visita o una llamada o mantengas un contacto con familiares que hace tiempo que no sabes de ellos. Tómatelo como una experiencia divertida, algo por conocer y ponerse al día. Si no, siempre puedes poner alguna excusa que te libere de compromisos indeseados. Es posible que recibas algún dinerito extra de forma inesperada también. Puede ser un premio o una vieja deuda que tienen contigo. Quizás una herencia. Ojo, no significa que vaya a pasar nada malo. Ojo, que hay veces que hay herencias en vida, por supuesto, o un detalle o algún tipo de, bueno, alguna cosa en vida, que no es ningún drama. En todo caso, lo mejor es recurrir a una empresa especializada o a una especialista en cuestión que te informe de tus opciones y te hará recomendaciones para que puedas invertir ese dinero. Acuérdate, no pongas todos los huevos de la misma cesta. Es un principio básico de economía. No inviertas todo tu dinero en una misma situación. Siempre hay que repartirlo. Confía también en gente que tengas cerca, amigos o familiares que les pueda estar yendo bien la vida y que te pueden sorprender con sus conocimientos, que nunca se sabe. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, a veces piensas que estar en forma es cuestión de nacimiento, lo de la constitución física, ¿no? Que como dice el chiste, ¿en qué parte de la constitución de mi país dice que uno tenga que estar delgado y el otro tenga que estar con sobrepeso? Eso es un error. Pensar que se nace con un tipo de huesos o con un tipo de musculatura y pensar de esa forma es como el camino más rápido para autojustificar y dejar de tomar las medidas necesarias por tu bienestar. Independientemente de que tengas una espalda ancha o unas caderas ensanchadas, lo importante es la salud, lo que marquen las analíticas, porque hay gente que puede estar rellenita pero a lo mejor sus analíticas dicen que están muy sanas y gente hiperdelgada que tienen un montón de carencias de vitaminas y minerales que no hay forma de que les vaya bien o gente con un cuerpazo y luego por dentro está fatal. Entonces, lo importante es que destruyas los paradigmas de tu mente, que te hagas una buena analítica completa si hace muchos meses que no te haces ninguna y que intentes ver de qué forma puedes cuidarte mejor, porque a lo mejor le estás dando mucha importancia a un tema de salud que no la tiene y que un buen experto podrá decirte si estás yendo por buen camino o no. Además, entras últimamente en una época bastante perfeccionista y vas a querer hacer las cosas cada vez mejor por ti, por sentirte mejor, que al fin y al cabo es lo importante. Para el tema laboral puede que aún estés a tiempo de revertir una sensación que te ha dejado mal sabor de boca. Algunas personas en tu trabajo pueden haber mal interpretado tus palabras o sencillamente no haber entendido lo que querías decir. Tienes la oportunidad de explicarte, así que no la desaproveches y además tu palabra va a ser sagrada, vamos, o sea, eres uno de los signos más profesionales y probablemente si trabajas con poca gente eres el signo que está sacando el trabajo adelante, así que bueno, ahí tú vas a tenerlas de ganar. Mostrar humildad y franqueza a la hora de pedir disculpas es algo que todos agradecemos. Multiplica la confianza en esa persona, fíjate. Mucha gente cree que pedir disculpas es mostrar debilidad, pero en cambio hay algo psicológico en la gente que cuando nos piden disculpas pensamos oye, pues qué bien, qué humilde, oye, qué maravilla. Así que en el caso de que te cueste admitir que a lo mejor te equivocaste en algún tema, míralo desde el lado positivo, que es que habrás ganado puntos entre tus compañeros. Así que, ey, eso está genial. Si estás buscando trabajo, hoy es un día muy interesante no sólo para los temas de formación complementaria, sino también para empezar a pensar en la entrevista. El momento de la entrevista. ¿Cómo vas a peinarte? ¿Qué traje te vas a poner? Si vas a utilizar una ropa u otra. ¿Qué estilo vas a querer mostrar? Porque puedes pensar que no tiene mucha relevancia, pero no sé si lo sabes que hay estudios que demuestran que los que entrevistan a la gente se fijan mucho en esas cosas. ¿Cómo llevas las uñas decortadas? Si eres una persona pulida, o sea, limpia. Si eres una persona que le da, pues bueno, mucho al aspecto de las cosas. Lamentablemente vivimos en una era, en una sociedad que le da mucha importancia a la estética. Así que, bueno, aunque tú no se la des en algunos momentos, si quieres obtener un puesto de trabajo importante, tendrás que empezar a dársela, por lo menos en el punto de la entrevista. Para el tema económico financiero, cuando te lanzas a gastos innecesarios, sucede lo que sucede, que al final de mes lo lamentas y te prometes que no vas a volver a hacerlo. Pero eso no es suficiente, porque pasas por esa experiencia más veces de lo que desearías, ¿a que sí? Tomar cartas en el asunto es la clave. Proponerte medir mucho tus gastos, ponerte límites y procura no excederte ni un milímetro. Si te concedes un capricho, es el camino de la perdición. Así que procura planteártelo como un objetivo firme que debas cumplir al 100%. Y en cuanto al tema del amor, no le deis muchas vueltas a la idea de reintentar una relación con alguien con la que ya existe cierta distancia. Está bien insistir, pero a veces debes saber frenar o dejar de presionar, porque no intentas pensar en otras cosas. Tal vez exista una época de tranquilidad que no vendría mal para oxigenarte. Muchas veces la gente se cree que por tener pareja ya tienes que estar apegado a tu pareja todo el día, y no es cierto. De hecho, los momentos de descanso de potenciar las aficiones en común, pero sobre todo, que tú tengas tus aficiones y tus hobbies en separado, y tu pareja tenga sus aficiones y sus hobbies en separado, implica muy buen equilibrio. No significa que tengáis que estar todo el día juntos. De hecho, muchas parejas cuando están todo el día juntos, luego no saben qué hacer a solas. Y lo importante es centrarse en eso. Y la posición de Venus de hoy en el cielo indica tu independencia, pero también tu buen querer hacia tu pareja. Puede que algunas discusiones te pongan en situaciones un poco incómodas. Puede haber reproches, pero pensabas que estabas superado, pero resulta que todavía hay que hablar más de ello. Así que si vienen situaciones de tensión, afrontalas con la mejor determinación. Nada como saber que alguien te está esperando, así que esa situación agradable es en la que debes enfocarte en el amor, el cariño, y que todo se va a solucionar cuando tenga que solucionarse. Si estás soltero o soltera, ten cuidado a la hora de insistir mucho con una persona, sobre todo con alguien que acabes de conocer. No siempre se reciben las bromas como tú crees y te puede traer algún que otro dolor de cabeza. Y en cuanto al tema energético, hoy no es que estés al 100%, no nos vamos a engañar, pero quizás puedas encontrar la forma de subir un poco el ánimo. Unos paseos al sol o abrir bien las ventanas, un descanso merecido, una buena siesta con una música relajada de fondo, puede hacer milagros. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la vida que te está poniendo en situaciones de las que no puedes no sacar alguna lección. En lugar de ser un peso o un estorbo, eso es maravilloso para aprender y para procesar nuevos comportamientos que te hagan ser todavía mejor. Tú eres un signo con una grandeza maravillosa. En negativo, cuidado y no te enojes ni dejes que la ira te gane la partida. Al menos no si no puedes sacar alguna buena conclusión. Si es para aprender algo, enojarse o cualquier otra emoción, pues bueno, ya la procesarás. Pero si solo es una manifestación que no puedes evitar, mejor es que trabajes en ello. Para el tema que también tienes que tener cuidado es procurar que las cosas sigan su curso natural sin querer forzar los resultados. Si has hecho las cosas bien, hay muchas posibilidades de que puedas salir airoso o airosa. Y si no, tal vez sea la justicia divina que llama a tu puerta para decirte que sigas intentándolo. Buena forma de mejorar la manera que tienes de trabajar o de actuar. Y para el tema de los estudiantes, lo que tienen algunas carreras es que no hay mucho lugar para el descanso. Si lo que querías era no complicarte la vida, está claro que los estudios que hayas elegido no son los mejores para ti. Pero si lo que quieres es un buen futuro profesional, vas por el camino, aunque ahora te puede estar costando bastante, pero estás por el camino. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día maravilloso, con una fuerza, con una intensidad, con unas ganas de hacer las cosas increíbles. Segundo lugar, con personas del signo de Escorpio, tienes un día fantástico, con mucha diversión y actitud positiva. Y en tercer lugar, con personas del signo de Piscis, hay un día dulce, relajado, sin ningún problema, todo en orden. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Cáncer, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Tauro.